¡Seguimos la derecha! ¡Seguimos la derecha! ¡Ven y mar! ¡Venga, sin avanzar y a la derecha! ¡Venga, ahora sois la cola! ¡A la derecha y sin avanzar! ¡La izquierda no se mueve! ¡Seguimos la derecha! ¡Venga, salimos! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Venga, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos de frente, venga! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente, ya! ¡Vámonos de frente! ¡De frente, vámonos! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva la Reina de la Comunidad! ¡Viva la Reina de la Comunidad! ¡Viva la Ninna de los Pastores!